La segunda es la hoja de la segunda. ¿98? ¿Cuánto le toca? ¿Usted le toca la quinta? ¿Cuánto 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 le toca la quinta? ¿Qué raro fue este abajo? Yo no sé, a donde quieras. La madre. Acá los reyes. Este reno, por Dios. No, la cintura. ¿Así? ¿Modela? ¿Cómo se llama? Modela, ¿le ves? Es como el soldado me agarraba en la escuela. No, pero la segunda sí me dolió allá. Una vieja anciana nos puso. A todas les dolió. El puyón. Pero la primera no. Sí, porque el tercer la puso ya en... Primera. Es que en el ex se lo pusieron. Segunda. Ahorita toca el permiso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es muy atractivo, ¿ya? Ya no es conmigo. Pero menos, papá, ya está en la red de los problemas. Ya está en el ex, ¿no? Es una cola. Imagínate que se van temprano. Se van temprano, a mí se casi vienen como a las dos de la tarde. Primera segunda, ¿será? Esta es la carne de él. Ajá. Chiquita, ahorita vamos. Yo no... Mi cruz, todo es mucha pena. No van desaparnos. Todo el botecito se toca. ¿Cuánto? Todo el botecito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Melvi. Melvi. Respira. Se va al ponte. Modela. ¿Cuándo? ¿Algo no le van a poner uno? ¿El luna? Qué pena que el día se dejó poner... Ya lo movieron. Sí, no se dejó. ¿Cómo se le quedó? Voy a darle. Me dejó que... Pero bien. Ya él no estaba con nada. Y para adentro. Pero es bien listo para alcanzar las cosas. ¿Qué sigue, Pancho? Pancho, te saca a ti. Te voy a ir. Sí, pero él está molesto. Mira. ¿Quién sabe? Puede. Él va a estar con la casa. Para que tiran los ojos de la casa. Mami, cuál primero. Ella está molada, te va a dormir. Mami, dos trozos de hielo. Sí. Dónde está. Ahí está. Qué rico este. Mami, el sabálico. Hijo ¿No te vas a poner la tuya? ¿No te vas a poner la tuya? No hay carnet No hay carnet No hay carnet Es de pedita para que no Bien, es de pedita Que eres moderno Moderno no hay No hay de campo Se podría hacer otra vacuna siempre cuando Él esté de acuerdo Como ya en la tercera es que no le hablan Ajá Ajá, siempre cuando él esté de acuerdo No hay carnet 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 Son chino los frijoles Que bueno que todavía se están tratando de comer Que bueno que todavía se están tratando de comer No hay carnet Aquí quiere pepillo, ve No hay carnet 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 Oye No hay carnet No hay carnet Yo no hacer trabajo duro No se dijeron, vi que no tomamos dinero Pero no era trabajo duro Se viven aquí Gracias A nosotros la rastra nos pusieron a descargar Ah, si papá, ese día te tocó duro la rastra La��고 a mí malo Lo tocó que descargar Que bueno que así dileron jalando tarril hasta por chingar uno por uno no puedo jalar es que así se vio no te puedo descargar las razas digo oh mamá ya no hay dale por una de seis para subir porque ya no me canso ya ya no hay internet ya no hay internet ella lo tiene porque esta viendo videos videos estos pisados ayer no los gastaron videos esto es solo meter aquí aquí ven mira pero como ya no hay internet aparte me he puesto ya guardado y vamos a poner más maíz bote si la olla donde pone maíz agua 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 ya se el peto me seco ya 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 ¿Los dos atapemos también ahí o no? No es malo. No, todos son iguales. ¿Te puedo hacer la segunda si le voy a sentir mal? La primera no ha funcionado. Ya que vienen a poner a ellos aquí. Imagínense que hay gran cola que van a hacer. Y todo el día. Y eso no es que todo el ratito. La lección esa. Oye que el día se vuelve así de la mañana. Se vuelve así de la mañana y se vuelve así de la mañana. Como a la una. Ahora es la dura que no se te vaya a zafar la muñeca. Pero componga el caete, ve. Súbela, mijo. Váganla que le va a comer el caete. Váganla. Váganla de afuera su dedito. Váganla, yo ya la voy a dar. ¡Este! ¿Este? ¿Usted se lo puso? No. Siempre cree ese mismo, ahí le está lastimando su dedito a ella. Yo se lo pongo el tercero a este Este me quería Vángase, vángase Duro, arreglame Póngase la camisita ¿Cómo va el incoño? Quitarse, ¿qué quiere? Pórense el otro así ¿Qué es miel? ¿Qué es miel? ¿Qué es miel? ¿Dónde estás miel? ¿Qué es que no es miel? Ay, qué es miel ¿Qué es miel? Párate, párate ¿Qué es miel? Arregla, gárate Más de miel ¿Qué es miel? Hay que chupar los huevos Jajaja No, 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 no Ay, estaba tomando miel Guácara Es miel rico, papá Le quitaron las aves pizas El pobre panalito Está rico el miel ¿Sí? ¿Qué es el miel? ¿Ves comente vos? Mira, el huevo lo echó listo No Ya está Me comete por el gato, Jorge ¿Lo hacen? Este es el huevo ¿Qué es el palo, Mercedes? ¿Para mí la calidad de esa miel? No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Date la guarda Vamos, chicas, chicas Hola Hola ¿Qué sabe el chantote? Todos les sale la mielita, a ver ¿Qué sabe el Jose de eso? ¿Qué? Mira, ahí va bastante, miren, miren ¿Me parece que es? No, digo, ¿ves? Y esa miel es mejor que la miel que venden así en botella Porque esa no sabemos si es miel de la pabeja o miel de... ¿Qué? Esa es mejor la miel de la naturaleza ¿Por? La mielita, mamá, mielita, mielita, mielita Mielita, mamá, sí Come con chaño, francés Venga, le gusta la miel La miel, esela Este, José, por Dios ¿Qué lo quemó todo? ¿Todo lo que sí lo he hecho en el juego? ¿Qué, José? ¿Qué sabe que no le gustó esta miel que venden? Y estamos, va, gracias a Dios, estamos aquí Trabajando, haciendo todo esto, va Y pudimos entre toda la familia, va Y dejamos este video aquí Siempre es gracias Adiós 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 Adiós